¡Arranca! ¡Chamajos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy, miércoles 18 de febrero, les cuento que en la Cámara de Diputables aprobaron reformas para dejarle caer hasta nueve años de tambo al que venda, ofrezca, venda, comercie, muestras médicas. ¿Qué? ¿Estamos bien? Ahí vamos, ahí vamos. Nos tardamos 30, 40 años, pero ahí vamos. Una multa de 20 a 50 mil días de salario mínimo. Como hicieron notar en la minuta, el comercio ilegal de medicamentos en el país es de 11 mil 500 millones de pesos. Desde luego, ya todo mundo sabíamos cómo se mercan este tipo de cosas, ¿no? Desde hace un friego. Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, de los cuales 9 mil 200 millones, dicen, corresponden a productos promocionales. El diputado César Navarro dijo que en los operativos realizados el año pasado, el 50% de medicamentos asegurados resultaron ser muestras médicas, 23% fármacos caducos y el resto, el resto de otros productos. La reforma ya la mandaron al Senado para su análisis. Vamos a ver qué pasa en el análisis, ¿verdad? Es la muestra médica que venden. Por eso te digo, en el análisis vamos a ver si la muestra es de quién debe ser, ¿verdad? Ya lo platicaba aquí con nuestro compañero, el jefe de información, el chupete Suazo. Digo, perdón, 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 perdón. Fernando Coca. Sí. Perdón, disculpen, disculpen, le pusimos el chupete Suazo por un... Bueno. No, 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 no vamos a estar aquí platicando, ¿verdad? Pero ustedes ya no le hagan al vivo, ya anden comprando Viagra en los tianguis, porque capaz que lo que les están dando son hormonas femeninas y en lugar de ponerse firmes, me los embarazan. Esta es mi galería mañanera, ¡órale! Gracias, gracias, linda cortesana. Bueno, pues es que estamos en la galería, por eso es que estamos instruyendo a nuestro querido Paco para que nos ponga música, pues de museo, de galería, como esta obra que tenemos aquí en esta exhibición, se titula Contra el Presidente. La oposición al presidente logró que el Poder Judicial detuviera a una de las acciones de gobierno más importantes en los últimos años. Un juez puso en stand-by, como decimos en mi tierra, la ley que permitiría a una generación y a sus padres tener las oportunidades de futuro que se les habían negado por años. Quizá hoy Barack Obama es al presidente al que me refería. Oye, estoy diciendo presidente y ustedes luego, luego se van con Henry Monster. ¿Hay más presidentes en el mundo? Amplíen sus horizontes. Eso sí son presidentes. Barack Obama envidia no tener un operador político como José Murat, por ejemplo. Envidia no tener dirigentes de la oposición como Gustavito Madero o como Chucho Zambrano. Seguro que Obama habría querido, no sé, a lo mejor un pacto por USA con sus acciones ejecutivas para impedir que migrantes que han demostrado una vida comprometida con los valores norteamericanos, que estudian, que trabajan sin meterse en mayores broncas que los que la vida cotidiana les da, puedan residir allá legalmente. Pero no, no, la oposición, los republicanos que me cae que se quedaron en el siglo XVII y no los mueven. Entonces los republicanos y sus aliados, como estábamos platicando en la mañana, se están jugando hasta la presidencia con ese tipo de actitudes. Porque ya interpusieron medidas legales para que las medidas anunciadas por Obama en favor de los migrantes no entren en vigor lo que pasaría en unas horas. Un juez tejano, acuérdense, Texas, o sea, siempre se mueven ahí los hilos entre el partido republicano, quizá entre el gobernador, quizá parte del congreso local. Y entonces un juez tejano dice que el presidente no tiene facultades para darle estatus legal a los migrantes. El gobierno mexicano, por cierto, antes de decir del gobierno mexicano, ayer vi una entrevista de Obama. ¿La viste? Y dice, no, 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 sería impensable que nosotros tomáramos una decisión que nos la puede echar atrás un juez. Entonces, sería un absurdo plantear de principio algo que sabemos que nos la van a dejar Irineo. Él sí tiene consejero jurídico. Él, él, me imagino que también debe tener un consejero jurídico que le diga por dónde es y por dónde no, ¿verdad? Porque luego hay otros países. No, hombre, no. Otros. De África, sí. Otros. Sí, en África pasa mucho eso. ¿Eh? ¿En dónde? ¿Subsarianos de esos países? Los países subsarianos, como tú dices, ahí también sucede eso, ¿no? Pero estamos suponiendo que el consejero jurídico de Obama, pues, sabe por dónde meterlas de humo, ¿no? El gobierno mexicano está a la expectativa de lo que haga el Departamento de Estado para revertir la decisión de ese juez tejano. Millones de migrantes, en su mayoría de origen mexicano, están a la expectativa de lo que va a pasar. Por lo pronto, nosotros esperamos que Obama tenga razón cuando dice que la ley y la historia están de su lado. ¡Órale! ¡Órale! El aplauso bonito para Ramirito Pavlova. Sabancos, aquí en nuestra galería mañanera. No lo gastes, no lo gastes. ¿Cómo se llama lo que tiene que comprar en la farmacia? Perre. ¿Es untado o mascado? Es tomada. ¿Entonces no se chupa? No. Cutáneo. ¿Son baños de asiento o cutáneo? Uno y uno. Uno y uno. Bueno, no les podemos decir el nombre de la medicina porque vayan a salir corriendo por una. La siguiente obra que tenemos en la galería mañanera se titula El Sucesor. El presidente, ahora sí, el presidente de todos ustedes, Henry Monster, Peña Nieto, envió al Senado de la República una terna para ocupar la vacante que hay en la Suprema Corte de Justicia por la muerte del ministro Sergio Valls. Son dos magistrados y un embajador, lo que propone Henry Monster. Los miembros del Poder Judicial que han sido propuestos son Horacio Hernández, magistrado del circuito desde el 2007. Felipe Alfredo Fuentes también es magistrado desde el 2000, pero quien de alguna manera se sabe es el favorito de ahí arriba. En las apuestas ya se empiezan a ver los momios para esa vacante. Es el actual embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora. Se acuerdan que fue director del Cisen, fue procurador general de la República, fue secretario de Seguridad Pública. Veremos por quién se deciden los senadores. Yo no quiero ir aquí con reservas porque yo también pienso que será Medina Mora. O sea, le van a echar el montón de votos a Medina Mora para que se quede en la Suprema Corte. Pero eso no me preocuparía tanto, sino acompañando la lógica de la administración. A mí lo que me asusta es que el actual embajador de Estados Unidos se vuelva parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vayan a mandar de nuevo embajador a Herubiel. Porque ya ves que ahora está opinando de todos los temas internacionales. Todos los días, todos los días, él opina de las cosas internacionales y no vaya a ser, no vaya a ser que dice oye, pues mira, si tanto daño nos está haciendo, no puede ni con el Catepec. Bueno, pues mándalo a Washington. ¿Y habla inglés? ¿Eh? ¿Habla inglés? No, pues más me preocupa si habla inglés. Porque imagínate, ya como embajador allá y representando tus intereses como mexicano, vaya a tener que leer infrastructure... Eso es lo que me preocupa. Eso es lo único que me preocupa. Aunque se prevé, se está, más o menos corre por todos lados, que el ganón con los votos del PRI y del PAN sea Medina Mora. Lo único que me preocupa, nada más lo digo, es que no vayan a mandar a Herubiel, de embajador de México a Estados Unidos, porque ¿hasta dónde perdimos con Santana? ¡Casi todo! Bueno, pues de la mitad para adelante está en peligro. ¡Órale! El Nureyev de Guerrero. De Michoacán. No, de Guerrero, ahorita es de Guerrero. Es de Baryshnikov. Ah, sí, de Michoacán es el Baryshnikov de Michoacán. El Nureyev de Guerrero. Oigan, chamacos, aquí en nuestra galería tenemos esta obra que se llama Policías en conflicto. El gobierno de Oaxaca había dado un ultimátum, bueno, como ha dado tantos, pero... El ultimátum del día. A los policías estatales que estaban en paro, amenazándolos con sanciones administrativas penales y la rescisión de su contrato de trabajo a los que no regresaban a la chamba ayer. ¡Uy, qué miedo! Así estuvieron, sí. Imagínate nada más el soponcio. A más tardar, a las dos de la tarde, era el plazo fatal. Ayer mismo los polis anunciaron que hoy entregarán el cuartel y las armas al gobierno del Estado, que se comprometió a no sancionarlos. El líder de los polis inconformes se llama Geico, Geico Pérez Morales, dijo que terminaron su lucha pacífica, que están dispuestos a regresar a sus labores, pero que sus quincenas siguen retenidas. y dejó a la buena voluntad del gobierno, del gobierno estatal, a la buena voluntad, si hubiera la posibilidad de que les paguen la primera quincena de febrero durante la cual estuvieron abotinados. Porque en la lógica, pues es, oye, si a los maestros les pagan por marchar, pues que a nosotros nos paguen por protestar. Tienen derecho y el izquierdo. ¡Órale! Chamacos, en este momento, seis de la mañana con cuarenta y tres, estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!